La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La UNIAC ha servido como aglutinador y eso a mí me parece que es una cosa muy importante que la UNIAC ha logrado hacer a lo largo de estas seis décadas. Es la interrelación entre todas las diferentes manifestaciones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Se ha intercomunicado con las otras asociaciones porque en definitiva la asociación de medios audiovisuales les rinde a las diferentes asociaciones de plástica, de música, porque en definitiva todas se sirven de los medios también para ser conocidas, para ser promovidas, para divulgarse, para educarse también. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pues estaban haciendo propuestas estéticas de gran valía. ¿Qué piensas? Efectivamente se han ido superando con el tiempo. La realidad les ha ido imponiendo también la necesidad de superarse y en estos momentos ya las fronteras se desdibujan un poco. Porque tenemos cineastas que han hecho televisión, como por ejemplo acaba de hacerlo Lester Hamlet, acaba de hacer una telenovela y tenemos también gente de la televisión y de la radio que han hecho también cine. En este caso tenemos por ejemplo Alejandro Gil, tenemos a Ernesto Darana, tenemos a Magda González Grau, o sea que ha habido una interacción que desdibuja un poco las fronteras de los géneros. Yo pienso que en estos momentos es cuando más cohesionados hemos estado. Y se suma el espacio digital, que es otro espacio que también nos está tentando hacer propuestas artísticas y polémicas también en las redes. Eso es uno de los grandes retos que tenemos nosotros como asociación en estos momentos, que es precisamente, y esto es una de las cosas positivas que ha tenido este periodo de la pandemia, porque nos ha obligado a interactuar más con las redes digitales, a meternos más de lleno en las redes sociales y a mover nuestros contenidos en esas plataformas. Y eso me parece muy importante. Cuando se crea la UNIAC en 1961, se crea con las asociaciones, digamos clásicas, escritores, pintores, músicos, actores. Pero los creadores de cine, televisión y radio pertenecen individualmente a la UNIAC, pero no se organizaron como asociación autónoma independiente. Y fue en 1977 cuando se prepara el segundo congreso de la UNIAC, en un momento bien importante para la cultura cubana, en el que acaban de nombrar un año antes a Armando Hart, de Ministro de Cultura, cuando se tomó la decisión de que también había que crear una asociación que uniera a los creadores de los tres medios de comunicación masiva, cine, televisión y radio. En ese momento, en el ICAI, el criterio que existía por parte de Alfredo Guevara era crear, como existía en otros países socialistas, una asociación específica de cineastas y punto. Pero el criterio que predominó, que se impuso, fue que no, que se creara una asociación de creadores de cine, radio y televisión unidos, que formara parte de una asociación de la UNIAC. A mí me encargaron entonces de formar parte de la comisión organizadora de ese congreso para las tareas de formación de esa asociación. Trabajé en todo este proceso de creación de la asociación, se dio el congreso, yo resulté electo presidente de la asociación, me mantuve en ella hasta el año 79, principios de los 80. Realmente fue una tarea que cumplí como tarea, porque yo no me sentí nunca dotado de la capacidad para echarme encima ese tipo de responsabilidad. O sea, creo que la cumplí correctamente como una tarea de la revolución, pero apenas tuve la posibilidad de pasar el batón a otro compañero y lo encontré en PP Masic. Le pasé la tarea a PP Masic, que pasó a dirigir la asociación, que es la que existe hasta el día de hoy. Regresando a la historia de cómo la UNIAC ha ido creciendo y superándose, fue también un reto que la UNIAC creciera hacia el resto del país y creció con propuestas muy valiosas y también con propuestas de eventos que han sido muy significativos. ¿Qué podríamos hablar al respecto? Yo pienso que en todo el país en estos momentos, en todos los diferentes territorios, los diferentes comités provinciales, las diferentes filiales de cine, radio y televisión que hay en el país, han ido creciendo también en el sentido de apropiarse de los audiovisuales y tratar de ir, por ejemplo, haciendo a través de las redes digitales, haciendo muchas cosas. Por ejemplo, tenemos los diferentes eventos que se están dando. Te hablo, por ejemplo, de Félix Becañé en Santiago de Cuba, te hablo del almacén de la imagen en Camagüey, te hablo de las romerías de Mayo, la jornada iberoamericana de Holguín. Esas cosas han ido paulatinamente apropiándose de las redes y también dando a conocer en todo el país las cosas que están haciendo. Ha sido muy significativo la existencia de estos eventos y creadores que sostienen el audiovisual en el resto del país y también reconociendo la escasez de recursos. Sí, pero justamente por eso, hasta este momento, fíjate qué cosa tan interesante, hasta este momento el cine prácticamente se hacía en la capital. En estos momentos, gracias precisamente por todo este sistema que hay en todo el país, en estos momentos hay cineastas que han ganado del Fondo de Fomento Cinematográfico proyectos que son de los territorios para hacer películas, para hacer proyectos. Te das cuenta, sean documentales, sean ficción o sea sencillamente animación, son proyectos que se han sido beneficiados por el Fondo Cinematográfico para poder ser y son de todo el país. La primera vez que yo fui a Bayamón, nunca olvidaré lo que allí gozamos. Pronto me embullé a pasear en coche y dándole vueltas al parque. Pasamos la noche, coches por aquí, coches por allá, y ahora que subí no quiero bajar, yo quiero volver, una de esas noches, a pasear Bayamón y sus parques montados en un coche. Quiero ir a Bayamón de noche, a pasear por el parque en un coche. Ahí, 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 a ver, está bien, está bien, pero hay que tocar al bailador, fundamentalmente la percusión, pensar siempre quien está bailando, cuando tú a veces le sacas un poquito a la gente el ritmo, la gente ya medio que se complica, ¿no? Y si baila como yo, se enreda más todavía. Entonces, la tumbadora, a tiempo ahí, todo el tiempo, ¿entiendes? Ahí con la machita y el timbal también, fundamentalmente eso. Lo demás está perfecto, ¿eh? ¿Está bien? Vamos otra vez. Un vínculo muy directo, y lo tiene con la unidad, es la Televisión Serrana, que también ha hecho una propuesta y sé que es un lugar a los que Lourdes quiere infinitamente. ¿Cómo no? Ese es uno de mis lugares preferidos, y además los defiendo a capa y espada. Sencillamente porque han sabido tomar temas de la localidad y desde una estética muy interesante han propuesto contar estas historias de la Cuba más profunda. Caracol, es decir, unidad, un evento que ya tiene más de 40 años, rectifícame, sí, está por ahí el... Tiene, no, tiene 42 años. 42 años. 42 años. Hablemos entonces del Caracol, que es un evento que también ha crecido más allá del gremio artístico. El pueblo de Cuba espera el Caracol. Sí, claro. Es que el Caracol es el evento audiovisual más importante que tiene el país. Y entonces a mí me parece, porque además es la plataforma donde confluyen concursos, materiales de radio, de televisión, de cine, de locución, de crítica y de ensayo. Entonces a mí me parece que ha alcanzado la importancia que merece en todo el país. La pandemia nos ha ido, digamos, caracterizando que en estos años, en vez de concurso, porque la producción audiovisual ha sido muy desigual, enfaticemos en los eventos teóricos, que los hemos hecho virtuales. O sea, en estos momentos tenemos los debates mensuales que hacemos virtuales también para el canal de YouTube que hemos creado. Y también tenemos el evento teórico del Caracol, que todos los años lo celebramos en octubre y que en este caso, por segunda vez, va a ser virtual. Y es un evento que ha podido llegar a todo el país. Y que precisamente por la plataforma virtual tenemos materiales que nos mandan de provincias. O sea, en ese evento teórico van a participar también creadores de las filiales de provincias que van a aportar sus opiniones, sus criterios, sus intervenciones dentro del debate. Y esto solucionaba un viejo reclamo también del gremio. Era que a veces se premiaban obras que no podían ser compartidas ni podían ser referentes para los propios miembros de la unidad cuando no existía, por supuesto, todo este sistema digital. Usted ahora hace una obra, es premiada, se coloca en las redes y es compartida de manera inmediata. Ahora mismo, por ejemplo, los premios que se den el año que viene, que va a ser el concurso Caracol, se van a situar en el canal de YouTube. O sea, todos van a poderlo ver en todo el país. Mis primeras nociones poéticas realmente me llegan porque a mi padre me leía algunos poemas de Darío, de Rubén Darío, de Juan de Dios Pesa o de José Martín. Esas son mis primeras nociones poéticas y eso es lo que me despierta la curiosidad respecto a ese género literario. Que ya desde niño empiezo a escribir algunos versículos. Aunque las cosas cambien de color, no importa, pase el tiempo. No importa la palabra que se diga para amar. Pues siempre que se cante con el corazón habrá un sentido atento para la emoción de ver que la guitarra es la guitarra sin envejecer. Debo escuchar otra vez la guitarra del barrio Y recorrer mi ciudad para reconocerla Debo volverme a encantar como un supe de niño Y despertar como un dios que alargará la siesta Cuando yo empiezo a trabajar en el cine ya yo tenía ideas, ya yo tenía por lo menos nociones. Tenía interrogantes y me interesaba el cine como cine. Entonces por eso me reía acordándome de lo del hombre de Maicinicú Porque me acuerdo que era el final Y se quería un final épico Eso me buscó un problema hasta con el músico Que era Emiliano Salvador Que era muy veloz, con la mano derecha Y así está el fin Y sonero Y entonces yo lo puse a hacer Una nota tenida Con la mano derecha Y le dije, descarga con la izquierda Y me dijo, tú estás loco Y le dije, yo estoy loco Y era para que se moviera menos Y justamente de esa forma yo pude crear Ese anticlima que yo quería Otro momento del cine que también me es especial Es el de Padroncito, ¿no? La balada del Pidio Valdés La famosa balada O el son del Pidio Valdés Y porque el personaje del Pidio Yo creo que es un personaje muy importante En nuestra historia cinematográfica En busca de un sueño Se acerca este joven En busca de un sueño Van generaciones En busca de un sueño Hermoso y rebelde En busca de un sueño Que ganan y que pierden En busca de un sueño De bella locura En busca de un sueño En busca de un sueño Que mata Y que cura En busca de un sueño Desatan ciclones En busca de un sueño Cuantas ilusiones Si tuviéramos que mencionar Las principales preocupaciones Que tienen hoy los creadores audiovisuales También que son preocupaciones sociales Temas que tienen que ver con la estética Cómo reflejar la sociedad cubana ¿Dónde está el debate hoy Dentro de esta asociación? Mira, los debates hemos hecho Fundamentalmente tratando de que los creadores Asuman esas nuevas plataformas Donde tienen que interactuar Cómo sus creaciones Tienen que irlas Proyectando hacia esas plataformas Hemos hecho debates de la radio Y los retos que tiene el internet Las redes sociales ahora en eso Hemos hecho debates Sobre la programación infantil en televisión Por ejemplo, acabamos de hacer uno Muy interesante Porque hemos visto, por ejemplo Programas Que incorporan La estética visual De las redes digitales O sea, de los youtubers Por ejemplo Un programa infantil Que se llama La Tarea Que es para Digamos, yo pienso que es para Adolescentes Gente de 10, 11 años Por ahí Hemos hecho también De los contenidos De cine cubano Análisis O sea, realmente Estamos tratando de hacer Tratar de interactuar De manera tal Que los creadores Vayan asimilando Cómo tienen que proyectarse En las nuevas plataformas Para todo el街 De la reproducción De los números Del cielo De todos BÍTICHO Y más jóvenes En las nuevas plataformas Porque el важно Por ejemplo De las redes novelas De las redes sociales V bancarias Y típica Que el niño Aunque el anime Y con más Vuelve tacos De la dos Yo realmente Primero empiezo por el sonido A partir de ahí y ahí empiezo a ver, la ritmática me ayuda muchísimo porque me encanta crear ritmos y ahí empiezo yo a crear, empiezo yo a ver, a ver lo que quiero hacer y ya empiezo a montarle una cosa y después le hago a otras y después le hago a otra, hago una combinación de sonidos que empiezo a ver ya los matices que quiero Habana, compás, dance, compás porque ya estábamos trabajando un ritmo y el dance para que lo vieran como una compañía danzaria realmente lo veo como compás y danza La joyería para mí ha sido tan personal como profesional y de alguna manera yo en este espacio que está aquí vivo y disfruto y entonces no han sido grandes sacrificios lo que he tenido que hacer He recibido cursos con un profesor que se llama Francis que me enseñó joyería clásica, cosas de engaste recibí una ayuda grandísima de un profesor que se llama Miguel Puzgarón que era profesor de joyería de San Alejandro Entraba a San Alejandro escondida, me escondía en el clóset cuando venía de la directora y entonces él me enseñó lo básico de la joyería me enseñó cómo soldar, me enseñó a hacer tubos me enseñó las cosas esenciales después de eso ya tenía una base un poco más sólida para poder hacer lo que hago ahora Yo soy de Boyarriba San Pablo de Llao es una comunidad pequeña que pertenece al municipio de Boyarriba Yo no sabía que existía la televisión serrana hasta que me enteré de la convocatoria para trabajar en la biblioteca En la medida en que fui descubriendo el mundo audiovisual que para mí era nulo, yo no tenía mucha información sobre el lenguaje audiovisual pues me fui interesando en lo que fue la edición Yo fui formada a partir del centro de estudio que creó la televisión serrana en el año 96 y me presenté a las pruebas de ELISA, entré por edición y es la especialidad que voy llevando desde hace algunos años aquí en televisión serrana Que la televisión serrana esté aquí en medio de la Sierra Maestra esa idea de crear un proyecto como este nos ha dado la posibilidad a los que vivimos aquí que no soñábamos con estudiar cine ni nunca realizar, ni dirigir, ni ser un editor, ni coger una cámara de entrar en un mundo desconocido y además poder insertarnos en una red yo diría que no solamente nacional sino también internacional porque Televisión Serrana es un proyecto que se conoce, su obra también fuera de Cuba La vida de la mujer en la montaña es bastante difícil Buena parte de las obras de Televisión Serrana están dedicadas al trabajo de la mujer al trabajo y a su desempeño en la sociedad y en distintos roles sobre todo la mujer ya como campesina y no solo como campesina sino también como madre como el pilar de las familias acá en el campo y es una vida bastante dura Lourdes es una destacada documentalista y un realizador audiovisual mira también la vida a través de planos, de secuencias y también de temas que le puedan provocar si Lourdes tuviera que realizar un programa sobre la unidad tal vez como sería la unidad del futuro preguntándole a algunos creadores como cree que podría ir este documental bueno a ver, yo creo que realmente la unidad del futuro tiene que ser más o menos similar a la que tenemos ahora o sea en el sentido de la unión sentido de que cada vez haya más integración entre las diferentes manifestaciones entre las diferentes partes que componen cada asociación que los creadores interactúen entre sí yo pienso que esto es importante mira por ejemplo las redes digitales la plataforma digital permitió que los plásticos o los diseñadores emigraran hacia la plataforma digital para hacer sus obras también se benefició el cine porque también el cine está siendo digital o sea que realmente la unidad del futuro yo pienso que es mucho más integrada de la que está ahora una unidad que pudiera existir también a través de las redes y que pueda también flexibilizar en el sentido de ser un poco más abierta en el sentido de que puedan integrar desde más temprana edad quizás sumar jóvenes con obras interesantes bueno esperemos que esto no sea solamente una pregunta sino que sea una motivación para Lourdes para pensar ese documental claro, muchas gracias bueno gracias a ti por estar con nosotros en este espacio gracias a Lourdes por hablar aquí en Los de la Unión ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!